¿Tienes una cocina nueva? ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿Cocinas en una cocina electrica o de gas? ¿Quieres que pique la cebolla? ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que pelle las patatas? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿De esclanque? ¿Dónde están los vasos? ¿De posud? ¿Dónde está la vajilla? ¿Dónde está la vajilla? ¿De estoloví prebóre? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Chi maesté vietcrivach dla conserv? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Chi maesté clúch dla vietcrivania pliášok? ¿Tienes un abrebotellas? ¿Tienes un abrebotellas? ¿Chi maesté stópor? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Chi smájeste ríbo en este escuvorodí? ¿Estás friando el pescado en esta sartén? ¿Estás friando el pescado en esta sartén? ¿Chi pidsmájeste ovocí na rešitzi? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? Yo estoy poniendo la mesa Yo estoy poniendo la mesa Ose nojí, videlki y lúshki Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas Ose sklianki, tarilki y servetki Aquí están los vasos, los platos y las servilletas Aquí están los vasos, los platos y las servilletas